LBB Junior Te gusta la música A mí sí, te gusta cantar A mí sí, y bailar también Qué bien, solo necesitas que la música empiece a sonar Ven y vamos a cantar La, 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 la Todo el mundo a cantar Ba, 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 ba Baila ahora esta canción Da, 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 du, du, du No pares de bailar No, no, du, 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 du ¡Vamos! Salta y baila sin parar La, 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 la La fiesta acaba de empezar Ba, 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 ba Baila el ritmo del tambor Ba, boom, ba, boom Boom, boom Si te gusta levanta el pulgar Du, 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 du Puedes ver el siguiente vídeo de LBB Junior ahora Para ver más vídeos Suscríbete al canal ¡Gracias por ver el video! Música Gracias por ver el video.